Nicaragua donará un nuevo cargamento de alimentos a la República de Cuba, así lo informó la vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a medios oficialistas. El barco sale este viernes 3 de septiembre a las 6 de la mañana del puerto Arlencio y según Murillo, este barco llegará a su destino el martes 7 de septiembre. Queremos también informar que el día de mañana, en corazón solidario, porque uno tiene que ser solidario, es un deber del ser humano con sentido, con sentido de fraternidad. La solidaridad que nunca cesa, la solidaridad que hemos recibido, la solidaridad que gracias a Dios podemos darse manifiesta nuevamente hacia el pueblo hermano valiente y digno de Cuba, con un nuevo cargamento de alimentos que sale en el barco General Sandino el día de mañana a las 6 de la mañana del puerto Arlencio. Estamos mandando alimentos igual que la vez pasada. La ayuda es de alimentos, pero no detallan cuánto es la cantidad ni el tipo que envían. Esta sería la segunda ocasión que Nicaragua envía ayuda humanitaria a la República de Cuba. La primera fue el pasado 2 de agosto, que el gobierno del país envió un buque a Cuba, cargado de alimentos que tampoco detallaron la cantidad exacta que enviaron. Este buque arribó a la isla cubana el pasado 6 de agosto. Cuba es una isla que sufre crisis política, social y económica desde hace mucho tiempo. Luisa Centeno, Noticias 12.